Sí, la verdad, muy contento de estar aquí. Bueno, estuvimos en Cafayate ayer, antes de ayer, y vamos recorriendo distintos puntos de la provincia donde se están haciendo obras. Algunas ya se inauguraron, otras están en ejecución y otras próximas a empezarse para poder inaugurarse en los próximos meses. La verdad que muy contento de un programa absolutamente federal donde cada uno de los municipios tiene una cantidad importante de obras a ejecutarse en el próximo año. El presidente de la Nación anunció hace poquito en Telenópolis la construcción de 100 escuelas. Seguramente con su gestión, aquí Güemes espera ansiosamente la escuela técnica Nicolás Tela. Sí, estamos trabajando en eso. Ya hemos hablado con el ministerio la semana que viene. Me voy a instalar en Buenos Aires a pelear por todas las necesidades que tenemos los salteños, que tienen que ver sobre todo con las rutas viales que nos hemos comprometido, los puentes y tantas otras cosas más que hacen a la dignidad de la gente. Y como siempre digo, cuando uno se compromete, tiene que cumplir. La gente recibe ese, por ejemplo, el de la terminal de ómnibus de acá de General Güemes. Fue un compromiso que lo asumí y hasta que no me vaya, la terminal va a terminar siendo una realidad porque es un sueño que tienen los y una necesidad que tienen los vecinos de Güemes que me lo plantearon en la campaña y lo vamos a llevar adelante acá con el intendente, con el senador y con todos los legisladores porque me lo han planteado a diario. Así que va a ser una realidad. Hablaba usted de la terminal de ómnibus, bueno, Güemes. Güemes es una zona estratégica en cuanto a la ubicación geográfica con un parque industrial y el anuncio de grandes obras, en este caso para el pueblo logístico que se va a hacer en nuestra ciudad. Y mire usted la cantidad de obras que hemos conseguido para Güemes en menos de dos años. Obras importantes, el nodo logístico, este parque lineal, la terminal y tantas otras obras más que se van a hacer, que creo que también es una reivindicación al pueblo de General Güemes y al lugar donde se encuentra, o sea, al lugar estratégico donde se encuentra y esto va a hacer que vaya creciendo, que siga creciendo y que vamos creciendo todo de a poco. O sea, que no se centralice todo en la capital salteña, sino que podamos crecer todo de la misma forma. Ahora me estoy yendo al bordo también a inaugurar otras obras muy lindas que se están haciendo en el lugar. El año pasado hicimos 334 obras distribuidas federalmente en distintos lugares de la provincia. Unas ya están inauguradas, otras se van a inaugurar en los próximos días y este año tenemos previstas hacer más de 500 y pico de obras en distintos lugares también de la provincia. Lo que significa que hay una mirada federal desde el gobierno provincial para que vamos creciendo todos de manera igualitaria. ¿Hay un proyecto de autogestión del hospital Joaquín Castellano? Mire, la verdad no tengo conocimiento, eso se lo vamos a consultar al ministro de Salud. Lo que sí tenemos en claro es que durante nuestra gestión, que lleva un poquito más de dos años, nunca, y lo digo con fuerza, con ganas y con orgullo, se ha invertido tanto en la salud pública como lo ha hecho este gobierno.